Independiente, está mejor el equipo de Graf, va por la izquierda, insiste hacia la posición de García, centro de García, otra vez cruzaba toda la área, está el primero, el arquero, extraordinario el de Bursic, no la pueden sacar, va buscando la Vallejo, toca la derecha, le queda a Busto, el descarga hacia el medio, viene para Medina, otra vez va Vallejo, Cametea, puerta del área, Vallejo, el arquero, increíble, increíble, pedían gol los de Independiente, había posición adelantada, pero Bursic te digo que está para primera, ella. No, que...